De las siete maravillas a los siete pecados capitales, las claves de una cifra que tiene poder en sí misma. Por ello, el PAN contempla a siete personas en la lista que podría nominar a la candidatura a la presidencia del 2024, durante la entrega de la constancia de ratificación a la dirigencia nacional del PAN 2021-2024. Marco Cortés nombró a las posibles personas que son consideradas a la presidencia del 2024. Ellas son el excandidato Ricardo Anaya Cortés, a quien Cortés llamó perseguido político, por el caso de Emilio Lozoya, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Baca, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinjue, el diputado Juan Carlos Romero Higgs, el diputado Santiago Krill Miranda. El líder del PAN, Marco Cortés, dijo que las posibles candidatas a la presidencia del 2024 son personas serias para competir y ganar, tienen cartas credenciales y capacidad para convencer. Por último, remarcó que el PAN no puede volver a dividirse como sucedió en el 2018 cuando fue candidato Ricardo Anaya. Mi nombre es Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias.